en línea de cinco y decíamos que hay mucha tela que cortar en un partido de día de una gran final. Lamentablemente tenemos que hablar de temas de expulsiones y fueron para el cuadro de Municipal. La primera fue para Edgardo Fariña, el panameño, pues a criterio del árbitro y espero que vean ustedes también en casa. Acá fue expulsado, el codo izquierdo impacta el rostro de Roque Caballero, ahí está la seña que hace Reina, que saca el codo. Acá le da el cómulo y mira, yo no sé si es por falta de técnica o es cóndolo, pero el punto es que creo que está bien expulsado. Total, yo también coincido, ahí hay un codo, estira el brazo, ahí el codo queda prácticamente en la cara. Aparte el muchacho, el defensor de Misco también le llega al hombro, pues, y entonces, bueno, digamos, no podés defendiéndolo, simplemente la reacción, pues, ¿no? Vos podés cubrir la pelota de los brazos. Yo creo que los brazos también bien, Roque, porque Roque no está pequeño. No, pero mirá la imagen. Pero el ir, el ir está algo agarrado. A ver, ¿cómo lo hizo, Duchi? ¿Y dónde le pegó? Ahí. Roja, Paduchi. Mira, parate, es un ejemplo vivo. No, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Sí, miren, acá es donde está la jugada nuevamente. Sí, no, 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 no. Sí, claro. Sí, para mí... Claro, o sea, de plano, sí, y... Acá comienza la bronca totalmente. Miren, Roque también provoca el hecho de que va al balón y se pone ahí, pero mala, para mí, mala técnica también en buscar... O mala decisión, Paolo. Sí, es posible que también, porque acuérdense que vimos en el resumen cómo atacaban a Roque, por lo menos, y ahí sigue Roque Caballero, ahí le va a decir de todo. Ahí sí lo sacó totalmente de sus casillas. Acá Medina también trataba entre separar y también lo invitaban un poco al baile. Luego llega Moreno, por ahí con Medina, se suman varios. Y después iba a venir Caballo Morales, que venía corriendo, se topa con uno, el cuerpo técnico, y cae. Pero aquí seguía Fariña, Medina lo intentaba calmar. Lo intentaba calmar, pero no cumplió su objetivo. Y acá... Y posteriormente, bueno, Vini reclamaba, sobre todo a Reina, de esa expulsión. Y ya todos se fueron a... Qué desorden, qué bochorno, qué terrible. Hacia la parte de la lateral, luego otra vez, ahí también Kevin Moscoso, diciéndose cosas con cuerpo técnico de municipal. Cuando parecía que todo volvía medianamente a su cauce, iba a venir algo que, pues, para mí no tiene nombre, no tiene un porqué de ser. Aquí seguía esto. No, ya se había descontrolado todo, Romano. Y estamos hablando de minuto 30 y algo de la primera mitad y que realmente empaña el accionar deportivo de una final a lo que pudo ser totalmente evitado, siento yo. Sí, es que yo creo que el hecho de no aceptar la expulsión, o sea, está bien, es una final, estás ahí metido, pero era expulsión, para mí era expulsión. No, no, pero no es sobre eso, Mau, no reclaman. Ahí hubo la agresión de Roque a la provocación, por eso es que reacciona de esa manera. Si nos damos cuenta, él ya había... El único que reclama es Franco, si se dan cuenta, por la expulsión de Fariña. Lo demás, como que aceptaron la expulsión, porque fue clara la expulsión. Independientemente de qué le dijo el caballero al muchacho Fariña, el daño ya estaba hecho. Ya, escuchame, se queda quieto. Pero dejá lo que le haya dicho, sea lo que sea, que tampoco es correcto. Pero te estoy diciendo que responde a través de eso. Pero ya no había expulsado al muchacho. Por eso. Entonces, claro, vení Fariña, salí de la cancha. Pues sí, claro. Vaya, entonces, ¿dónde está? Bueno, pero el comportamiento de él no fue correcto después a pesar de lo que ha sido caballero. ¿Ves? Acá no se dio vuelta. Ah, bueno, eso es que sabrán ellos dos. No estuve yo ahí. Y por eso digo, pero independientemente de... Miren, yo sé que en ese momento no pensás, tu cabeza está caliente, estás pensando en cualquier otra cosa, ¿sí? Y que muchas veces puedes estallar. Y más si sos de un temperamento como el de Claudio Manía, que no aguanta nada, es un problema. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué tenía que hacer Fariña independiente? Yo me pongo a pensar de este lado. Mira, déjame hablar porque es de este lado lo que estoy pensando. Te estás contradiciendo. Mira, pues, ¿por qué? Ya está rojo. Espérame, no, espérame. Porque si ya te expulsaron, ¿sí? ¿Por qué tenés que...? O sea, independientemente de lo que Caballero le dijo, te expulsó, hermano, salite. Lo que sí se logran cambiar, ¿qué le dijo? Lo arreglas afuera, platicás con cabeza fría. Lo que vas a decir de inicio, Angelucci, la adrenalina no te avisa. Vamos a ir a ver la segunda expulsión, la segunda expulsión para Municipal de Darwin Torres. Acá quedaron más dudas para ciertas personas. Las cosas son iguales. No, no, no. Aquí llega a chocar el jugador hacia el cuerpo de él. Ahí me queda duda. Por eso te digo yo que es más, tal vez, una amonestación, porque esa no es una agresión directa. No, va el jugador de mí para chocar. Lo espera. A ver, chocate con mi codo. Lo espera. Ahí está. Por favor, producción programada. Chocate con mi codo. No, espera, Torres, lo espera. Chocate con mi codo. Ya ves, ya se exaltó y no estábamos jugando fútbol. Es que es lo que quiero tratar de entender. Yo por eso me lo voy al borrón. Me gustaba decirlo. Si yo pongo el brazo, no te vas a chocar. No, es que no lo vas a aceptar. Mirá, mirá cómo lo espera. Mirá. Aquí viene. Cerca la cámara. No, no, no. No, no, no. No espera con el codo. Sí, aquí está un poco menos claro por el tema de la expulsión. Pero ¿para qué extiende el codo? Es que es lo que tiene el codo. Pero aquí, digamos, el que tiene el chisme, por decirlo así, es el cuarto árbitro, porque el que lo tiene de frente es quien le termine de dar la instrucción al árbitro del partido para expulsar a Darwin Torres. A mí me queda la duda de cómo fue, porque a mi percepción, obviamente, el jugador de Misco va a impactar con el de Municipal. Sí, estoy de acuerdo. Iba rápido, no se controló, no se frenó, lo que querrás. Pero ¿qué necesidad tiene Torres de extender el brazo? Decime. De sacarlo, de qué necesidad, independientemente del otro muchacho, si vos sabes que alguien viene atrás, vos te quedas tranquilo, ¿cuál es el problema de hacer esto? No, Angelito. ¿Por qué? No, 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 no te quedas tranquilo. Vos, lo que sí, el accionar a Caluchy. La situación te va a llevar a hacer una cobertura de pelota. Ahora, aquí estamos viendo que ya Vinny le va a hablar al cuarto. Con el brazo, exacto. ¿Con los codos no? Es con el brazo. Con los codos no. ¿Estás de acuerdo conmigo, Scott? Ahí sí, con los codos yo no... Compañeros, ahí estamos viendo ya la siguiente acción que llevó el tema de que la expulsión de Torres fue el reclamo de Sebastián Vinny. Aquí... No, esto sí ya no tiene nada que ver. Y acá estamos viendo... Bueno, no tiene nada que ver. Oíme, pero Farinha, ¿por qué estamos ahí todos ellos? No, no, es que esta es la acción, digamos, la continuidad de cuando escucharon a Farinha, que no la habíamos visto ya... Sí, mira, yo, yo, por ejemplo, te digo una cosa y le digo a los... Ojalá que respondan como tal la gente. A los jugadores extranjeros que han venido a nuestra liga. No, pero eso no se hace, mira. Sí, yo te digo una cosa. Y todavía de última, Ángel, Ángel, todavía de última, si sos demasiado hombre, hacelo de frente. Si vas a venir, si vas a venir, si vas a venir a una liga, mira, si vas a venir a una liga que nos cuesta tanto nuestro fútbol nacional... No, yo solo quiero contar esto. Que sube y no perreste, y no así. Eso es de cobardes. Escuchame, tocayo. Para un extranjero, eso es de cobardes para cualquier jugador. Tocayo, el tema de reina, de cuerpo arbitral y todo, tal vez el profe Freddy, escúchame, tocayo. Nos va a apoyar, nos va a ayudar, ojalá que no esté ahí. Si echaron a un jugador, expulsaron a un jugador, ¿cómo no lo sacan automáticamente de la cancha? ¿Qué es lo que todavía rondea ahí? Todo fue un desorden ahí, en ese momento. Para que provoque esta situación todavía. ¿Qué es lo que sucede? Pero sí, te hablan mucho del profesionalismo de Fariña, que incluso él ha estado vinculado con procesos de selección nacional de Panamá, y viene a hacer ese tipo de bochornos a nuestra liga. Sí, pero ¿dónde está la liga? Yo siempre digo, no, tenés toda la razón, pero desde el punto de vista... No, pero ya soy yo. ¿Sí? Pero imagínate... No, pero ya se carate. Mira, mira, tenés que traer cosas que te sumen a la liga. ¿Qué le está sumando Fariña a nuestra liga? Nada. Yo creo que esta situación no es de extranjeros o nacionales, es de la situación de persona y jugador. No pueden existir agresiones, ni dentro, ni fuera de la cancha. ¿Qué ejemplo le das a los niños? No me importa si es extranjero o nacional, es la situación que se está viviendo y lo que se está demostrando en la televisión y en el campo, ¿sí? Más allá, por eso te pregunto, ¿cómo sabemos qué fue lo que le dijo? No sabemos. Nadie sabe. Pero tu control... A ver, Claudio me agredía todos los dos, pero siempre corredíamos... Es que es diferente, Claudio. Una cuestión es que esto no creo que sea apelable bajo ningún sentido. No, miren... Más allá de la calentura, más allá de la calentura, más allá del disgusto... Lamentablemente se pierden los estribos en un partido donde no debió de pasar, ¿verdad? Que es una final. Por supuesto, roces y eso y demás lo van a tener. Acciones como esta antifútbol, los niños que llegaron al escenario deportivo... ¿Qué están viendo? ¿Qué puedes exigirle a esos jóvenes que hoy tienen una medio bronquita en la cancha? Es pegarse, pues... Para mí se le fue totalmente la mano al cuerpo arbitral. Para qué te voy a... Eso será otro tema. No, pero es todo el campeonato, Ángel. Me parece que... Ya tienen que sesionar y ya no proceder con cosas así. Me parece que le quedó muy grande a Reina al partido. Ahora, no, 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 por favor. Si la situación del... Son cuatro árbitros, ¿verdad? Más su supervisor, ¿estamos de acuerdo? El comisario, sí. Ok, el comisario, ¿dónde está la seguridad de apoyo para tener control? Dentro del campo. En otros países, la seguridad está dentro del campo para poder controlar la situación. En este momento no vimos esa seguridad. Bueno, y la Liga exige que haya policía y se brinda muchas veces... No, la policía no va a entrar al campo por una bronca así, digamos, entre jugadores. No, sí, tenés que tener el control. Bueno, bueno. Y sí, eso es otro tema. No, sí. O sea, tenés que tener seguridad privada, sí, estoy de acuerdo, o seguridad interna. Si tu seguridad está dentro del campo, cuatro árbitros más un supervisor, cuando ya está la situación de esa forma, no va a tener control. Entra la seguridad a hacer una separación de bancas, de jugadores y todo. Creo que tienen que existir protocolos de seguridad para saber cualquier situación que pueda suceder como esta. Porque cuatro personas no pueden separar esto. No pueden. Entonces, es lamentable estar hablando de una final en estos términos. Sí, sí, sí. Más oye lo que te digo. ¿Cómo cambió el fútbol? En la previa estábamos hablando de si una ampliación del tema de asientos era procedente o no procedente, papeles. O sea, no se hablaba de fútbol, sino se hablaba de temas de si iba a aguantar o no iba a aguantar la tribuna organizada que se hizo. Y ahora estamos hablando pospartido de violencia entre jugadores. Exacto. Y qué complicado es hablar de cosas extracancha o que no van netamente en el plano deportivo en una final que debería ser una fiesta deportiva. Ahora bien, de esa situación sí es complicado para el municipal que dos de sus centrales no están aquí. Exacto. Tenemos que ir al corte, pero vamos a seguir hablando sobre lo que sucedió allá en el Santo Domingo de Guzmán cuando regresemos acá a Línea de S.